Más o menos que te voy a decir, más o menos que te voy a decir, estamos bebiendo y estoy dado, estoy medio mareado, ya la bebida me está haciendo efecto, pero te voy a decir una vaina, que tiempo tu tienes viviendo como vecino mío ahí en el barrio, como 11 meses, más o menos, 11 meses, tu conoces a mi familia verdad, claro que si, mi mujer, mi tres hijos, y ahora tengo el más chiquito, y que pasa, como que pasa, mi hermano, los tres primeros hijos míos, salieron como a mi y a mi mujer, si, el más chiquito, nació que no queda abrirlo solo, tiene como durmiendo cerrado, parece un chino, y tu, te mudaste en el barrio, hace 11 meses, y a mi nunca me había pasado esta vaina, cuidado, ok, ahora yo te voy a decir algo, que, tu sabes que yo soy chef, y cuido mucho, mi público, mi cliente, los pollos, yo los crío yo mismo, casualmente, todos los pollos salen con plum, menos el último, que me salió con pelo, así mismo como tu, oye lo que te voy a decir, tu no hablas nada de la gallina, que yo no hablo nada del chinito que yo tengo en mi casa, no hablemos más, estamos en paz, ya, sigamos bebiendo, paculín, paculín, paculín